Buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos como todos los sábados a la una de la tarde aquí en Ecomedios. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Este programa se llama La Barra de Macu justamente porque nos gusta tener amigos, la barra de amigos, y porque también me siento muy identificado con las barras, que son amigas, porque cuando vas a comer solo a algún lugar y si no querés quedar tan mal o tan aislado, te vas a la barra y comes tranquilo. Y también si vas con amigos o con una novia o con alguien, en la barra es maravilloso. Aquí estamos empezando el programa de hoy, un programa con muchos invitados, como siempre, con temas diversos, política. Ahora vamos a hablar con un gran encuestador, Jorge Giacove, que nos va a contar cómo viene, porque ustedes saben que los políticos, dentro de todo su trabajo, entre comillas, que están haciendo, están pensando en las elecciones, lamentablemente. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre las encuestas. Rebaudino tiene el chef nuestro, tiene su columna, como todos los días. Hoy vamos a tener a una psiquiatra, es especialista en adicciones, se llama Emilce Zabaleta, es amiga. La doctora Emilce Zabaleta nos va a hablar sobre qué está la gente yendo a buscar a los, o por qué consulta a los psiquiatras. Un tema interesante dentro de todo este mundo tan raro que estamos viviendo desde marzo del año pasado, febrero de 2020, con el tema de la pandemia. ¿Qué consulta la gente en los psiquiatras? Hoy vamos a hablar con uno de los grandes enólogos argentinos. El otro día hablábamos con dos de ellos, Eduardo Oedi del Pópolo y David Bonomi. Ambos tienen la bodega per se, es una bodega chiquita, pero ya con muchos, muchos premios, realmente con vinos de 100 puntos, increíble. Hoy vamos a hablar con Daniel Pi. Daniel Pi es winemaker o enólogo principal de Bodegas Norton, un capo. Así que vamos a hablar con él. Después nos vamos a enterar del mundo de las fintech. ¿Qué es el mundo fintech? ¿Qué es una fintech? Vamos a tener a Salvador Calógero, es director de nuevos negocios de Winans, que va a hablar con nosotros sobre toda esa industria y cómo ha crecido y todo lo demás. Y después, para los que piensan que en las cuatro por cuatro las camionetas, que yo no tengo y que no sé manejarlas en los médanos y esas cosas, los que piensan que solamente para hombres se equivocaron, pero rotundamente, está Sofía Camarata. Sofía es la hija de Quique. Quique Camarata fue un modelo y siempre fue una persona que estuvo en contacto con empresas y con la gente y que, no sé, hacía viajes o hace viajes por todo el mundo. Rusia, África, Europa, Costa Rica, por todos lados. Bueno, eso seguramente que Sofía lo copió de papá, de Quique, y hace encuentros de mujeres que manejan cuatro por cuatro. Muy divertido, vamos a hablar con ellos. Quique maneja una pista, su papá y Sofía, en, si han ido a la costa, seguramente la tienen vista, es una pista que queda entre la entrada de Cariló y la entrada de Villa Gesell. Ahí hay una pista para cuatro por cuatro, la manejan ellos, está la gente de Jeep. Así que, muy contentos con el programa, estamos muy, muy bien, muy, muy alegres de poder hacer este programa en el día de hoy, cuando todo está tan, tan, pero tan complicado. Así que, juega, a la noche tenemos fútbol, ahora le voy a preguntar a Rodrigo, juega Argentina, a la tarde también hay fútbol con, creo que está la final hoy o mañana, mañana me parece, de la Eurocopa, pero ahora se lo pregunto a, a, a Rodrigo, también recién, ya hubo ganadora, es una australiana del, del Wimbledon, esta mañana se jugó, hace un rato, terminó hace una hora, un partidazo muy lindo. Este, así que, bueno, siempre agradeciendo a la gente de la radio, a la gente de la dirección de Ecomedios, a Javier Martínez, nuestro operador, que está como siempre ahí firme en la, en la base de la radio, y a Cristian Datola, que es nuestro productor general, le mando un saludo. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué decís? Marina, ¿cómo andás? Hola, Macu, muy bien, ¿cómo andás vos? Todo bien, un lindísimo día en Buenos Aires, ¿no? Pero vos viste, 16 grados en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy se va a mantener en 17, así que este fin de semana, no hizo tanto frío esta semana, llegó a picos de 21 grados. Claro, sí, tenés razón. Así que se mantiene. Recién veía el estadio de Wimbledon lleno, hacía una reflexión, mi cabeza hacía una reflexión, es decir, ¿cuándo nosotros tendremos la oportunidad de estar unos al lado del otro? Y la responsabilidad es del gobierno que no nos han vacunado, no estamos vacunados, porque si estuviéramos vacunados, los espectáculos, como en otros lados, podríamos estar asistiendo, ¿no? O sea, estamos todos saliendo con el riesgo de contagiarnos, como tiene también Inglaterra, aunque tengas las dos vacunas y demás. Ya lo dijo el otro día Boris Johnson, el primer ministro de ellos, hay que acostumbrarse a convivir con el COVID-19, o sea, es decir, tomar todos los recaudos. Diría que por más que nos vacunen a todos, tenemos que tener el barbijo, mantener la distancia, lavarnos las manos. Pero hace un rato cuando veía eso, y también estoy viendo la NBA en la semana, la Fórmula 1, que Rodri Zay, que me gusta también, y veo los autódromos o las canchas con gente, me da una envidia increíble. Y inmediatamente mi cabeza va a que realmente si nos hubieran vacunado, si hubiéramos estado vacunados todos, Argentina también podría estar así, pero lamentablemente no es el caso y estamos, yo creo que en pocos días, ya llegando a la cifra lamentable de 100.000 muertos. Así que bueno, ¿cómo viene el clima? ¿Qué temperatura tenemos, Marina? Tenemos la actual en la ciudad 16 grados, la máxima para hoy 17, la mínima en la noche será de 7 grados, pero va a estar lindo por lo menos hasta el lunes, martes. Contame en un minuto tu experiencia de esperar que te den la primera dosis. Todavía sigo esperando, sigo en la dulce espera. No, claro, yo tengo 39, lo digo, porque no tengo problema. Me anoté cuando empezó la etapa de 35 a 39, ese viernes que se abrió, el 2 de julio, a la mañana, y todavía no me han llamado, pero ya tengo mis hermanos, vecinos que tienen 30, 33, que se han anotado en la etapa que se abrió ahora el jueves y fueron vacunados ayer, el día feriado, así que he llamado al 147. Está perfecto. Tienen que trabajar feriado, sábado, domingo. No, claro, está perfecto, sí. Todo lo que sea vacunar, si te citan a las 5 de la mañana, tenés que estar firme. Tenés que ir, claro. No, lo que digo es que no pasaron ni 24 horas de los que se anotaron en la nueva etapa que ya fueron vacunados y todavía hay algunos que seguimos esperando. Bueno, pasa, pasa, pasa. Quiero decirte que en mi caso fue parecido también. O sea, supongo que me hicieron una de las últimas llamadas de la última tanda de la edad mía, así que no te preocupes que ya va a llegar. Aparte, te digo una cosa, acá en la Capital Federal, cada vez que llegan las vacunas inmediatamente se aplican y además están muy bien organizadas. En el caso mío me permitieron elegir, con lo cual yo fui a Cala Rural. En otros casos me han dicho que no se permite elegir, sino que te destina en un lugar. Pero bueno, no sé en el caso tuyo cómo será. Sí, sacás un turno en las próximas 48 horas de cuando te llegue el link. Pero también está bueno aclarar que en provincia ya es libre a partir de 40. Así que los que no los han llamado, que estén en provincia de Buenos Aires o que todavía no se hayan anotado o que quizás estaban esperando ese tiempo porque tuvieron COVID y tuvieron que esperar los tres meses, ya pueden ir directamente. Eso es solo en provincia, a partir de 40 años. Está bien, pero a vos, la pregunta que te, o sea, hice un comentario y iba implícito una pregunta. ¿A vos te dan un lugar para ir a vacunarte o ellos te van a decir? En el link que te llega, te da 48 horas para seleccionar el lugar que vos quieras y después se te vence. Pero no todos. El otro día me encontré con una chica en el gimnasio que me dijo, me mandaba, no sé si vive acá en Palermo, no tengo idea, me dice, me mandaban allá, ¿cómo se llama? El lugar de la boca donde se hacen eventos. Sí, la usina del arte. La usina del arte. La mandaban a la usina del arte. O sea que ella vivía, claro, vive por Palermo. Claro, es que depende de cuando entras, si ya están todos los cupos tomados, te queda lo que te queda, ¿no? Entonces puede pasar que le haya pasado eso. Está bien, perfecto. Rodri, ¿cómo andás? El señor Rodrigo, nuestro productor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte también a Marina y a los oyentes. ¿Te quedaste sin Wi-Fi a la mañana? Contá, a ver. Sí, sí, fue un mediodía accidentado. Un camión hermoso, un camión de beudanza que pasó por la cuerdra de mi casa y cortó todo el cable. Qué bárbaro, no te puedo creer. Mirá que, pero ¿se llevó puesto el cable o estaba abajo ese cable? Sí, sí, en principio se llevó puesto el cable. Mirá vos. Bueno, y se quedó todo el barrio sin Wi-Fi. Escuchame, te quedás a la noche sin Wi-Fi, te quedás sin televisión, no ves el partido ahí, ¿eh? Ahora estamos todos presos de eso, escuchame. Wi-Fi es televisión también, ¿no? O sea, si te corta, supuestamente, tu servicio de Wi-Fi, también te corta tu servicio de televisión por cable. Todo, Macu, todo, exactamente. ¡Uh, tremendo! Bueno, a ver, contanos un poquito del deporte del fin de semana. Bueno, Macu, la expectativa claramente está a la noche, a las 21 en Río de Janeiro, que Argentina va por su número 15, Copa América para igualar a Uruguay, que es el máximo ganador, y Brasil, que tiene 9, va por su décima. Y, como bien decías, en el Wimbledon femenino, Ashley Barty, con su segundo Grand Slam, le ganó a Carolina Pliskova, la checa. Muy bien, bien ganado, bien jugado, un partido muy divertido. ¿Y la Eurocopa cuándo se juega? Mañana la final en Wembley, Italia con Inglaterra. Qué bien. Está ese chico que es un fenómeno en redes, el español. Ibai, Ibai. Ibai, es un fenómeno. Lo siguen 4 millones de personas en Twitter. Yo, que prácticamente no escribo en Twitter, digo, ¿cómo me estoy perdiendo esto? 4 millones, y en Instagram debe tener un montón también. Hace poquito yo hice una nota en Mi Vivo, con un especialista en tecnología, y hablaba de esa persona. Bueno, se había enfrentado en algún momento con Gustavo López. Gustavo López decía quién es Ibai, quién es Ibai. El tema es que Ibai hoy, por ejemplo, antes del partido, va a tener a Ronaldo y a Piqué, hablando sobre el partido. O sea, y es en redes, o sea, ya está. Las redes están igualados a la radio y a la televisión. Es una cosa, pero muy fuerte eso, muy fuerte. 4 millones de personas que lo siguen en Instagram, es una cosa impresionante. Le dan notas, lo llama, el Kun Agüero lo llama para que lo entreviste. O sea, es al revés. Increíble, Macu. Bueno, pasa con el Kun Agüero, que está todo el tiempo con las redes sociales. Sí, tal cual. Bueno, como me dijeron que los hermanos del Kun Agüero no paran de gastar plata en Miami. De hotel 5 estrellas a 8 estrellas, a 10 estrellas, compran autos. Se ve que el Kun les abrió el grifo y están, pero enloquecidos. Cuando se retire el Kun se les sumará, supongo. Están aprovechando todo lo del Kun Agüero. Pero les estoy contando algo posta, posta. En Miami están pa, 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 ¿viste? Tiroteando, pero con el capitalismo a morir, claro. ¿Qué dinero debe tener el Kun Agüero? Ahí leía yo lo que paga el Paris Saint-Germain. Por ejemplo, esta noche lo tenemos que enfrentar, ojalá que juegue mal o que juegue mejor Messi, pero el brasilero... ¿Cómo se llama el chico del 10 de Brasil? Neymar. Neymar gana 61 millones de euros por año en el Paris Saint-Germain. Claro, y fue el pase más caro de la historia con 222 millones de euros. Pero fíjate vos la diferencia con el francés, que gana 28 millones de euros por año. El francés, que es una estrella, que lo quiere el Real Madrid, ¿cómo se llama el 7? El delantero. El tipo más rápido del fútbol. Mbappé. Mbappé gana 28 millones de dólares de euros por año, que son más de 28 millones de dólares. Fíjate la diferencia. No llega a la mitad de lo que gana Neymar. Y después los argentinos, ¿no? El 12 millones creo que gana el ex Boca Juniors, que hoy parece que va suplente, después me lo dirás. Y 16 millones, para mí tiene que jugar titular, de María, Di María, en el Paris Saint-Germain. Fíjate el dinero que ganan los argentinos, ¿no? Increíble, Macu. Impresionante. Bueno, hoy vamos a empezar con Jorge Giacobbe. Si no está, empezamos con nuestros anunciantes. No sé si está Jorge en línea, pero si no, vamos con nuestros... Está teniendo un problema Giacobbe, nos dijo que no. Esperemos un rato, así que vamos a intentar con otro invitado. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos con nuestros invitados. Perdón, vamos con nuestros anunciantes y después comenzamos nuestro programa. Hoy tenemos, como saben, un programa muy, pero muy lindo para disfrutar. Ya estamos. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Seguilos a los chicos desde DS Store Martínez en Instagram. Ellos están en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Recordá que este fin de largo hasta mañana domingo 11 podés disfrutar del combinado Sushi Club de 45 y de 60 piezas a un precio promocional. Hacé tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y acumulalo con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Sushi Club reinventando el sushi. ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de Laboratorio Vago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos. Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Y le recordamos, Maco, a la gente que pueden escucharnos también en vivo a través de Ecomedios.com todas las entrevistas de la barra están alojadas en Spotify y pueden buscarlas como Ecomedios Entrevistas y si no, también pueden escucharnos en vivo en YouTube, buscan el canal de Ecomedios o en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante, Macu. Gracias Marina y a todos nuestros invitados Javier Martínez y Rodrigo Cataño le mandan las entrevistas, lo cual me parece un detalle muy pero muy importante para que todos la tengan la pueden publicar, la pueden poner en sus redes en las redes, en las redes sociales, donde quiera. Ahí mencionabas recién, ya voy a saludar a mi primer invitado ahí saludabas recién a, perdón, dabas la publicidad de Arcor y Arcor esta semana cumplió 70 años así que a la familia Pagani, a Luis Pagani el presidente les mando un saludo enorme y a toda la familia Pagani Alfredo, que es amigo mío personal, casi que es el más amigo mío le mando un saludo, hincha de Belgrano de Córdoba así que bueno, saludos a una gran empresa argentina que es Arcor Bueno, anoche hablaba, ayer a la tarde no sé si lo vieron pero anoche digo porque estábamos comunicados con Inglaterra hice un vivo con Fernando Troca Fernando está abriendo Sucre London en pleno Londres que es la sucursal, entre comillas del Sucre Bajo Belgrano que tiene aquí en la Ciudad de Buenos Aires así que hablábamos un poco de eso y finalmente terminamos hablando de vinos y ahora te mencioné Daniel ahora voy a saludar, mencioné a todos los grandes enólogos o winemakers argentinos que van a estar allí en la carta de Troca en Londres, así que bueno, está Daniel P es el winemaker o enólogo principal de Norton Hola Dani, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Yo soy el enólogo de Norton Perdón de Trapiche Perdón, perdón, perdón Bonomi es el de Norton perdón, te dejé duro te pido disculpas Sí, está bueno de Trapiche y Peñaflor está mejor te pido disculpas vos sabés que el otro día es más joven y tiene pelo te invitamos a comer después te contaré más extensamente privado pero invitamos a comer a Hugo Pulenta y nos contó un poco la historia de Peñaflor ¿no? entonces le hablaba un poco de vos y de todo lo que hicieron en Peñaflor y en Trapiche que han hecho un trabajo espectacular Sí, sí, la familia Pulenta fue la fundadora del grupo hace 1914 y bueno, ellos después la vida los fue llevando por otros caminos y actualmente la familia Bemberg es la propietaria del grupo realmente hay que recoger el legado que dejaron ellos y hacer crecer la empresa ese es el objetivo Hubo alguien intermedio entre los Pulenta y Bemberg ¿no? Hubo alguien, me parece Sí, sí durante un tiempo convivieron uno de los Pulenta con un fondo de inversiones que después se quedó con la compañía y lo tuvo hasta el año 2010 un fondo de inversiones que pertenecía al First Boston Credit Suisse y ya en el 2010 lo compró la familia Bemberg Que la familia Bemberg venía de vender Quilmes, ¿no? en ese momento Exacto Hacía unos años que habían vendido la cervecería y bueno, ellos siempre estuvo en su espíritu en tener una inversión industrial que los mantenga juntos aquí en Argentina y bueno, un poco la idea sucedió eso con el grupo Peñaflor Claro Daniel, ¿y tu relación con Peñaflor? ¿cuándo comienza con Trapiche, con Peñaflor? Con Peñaflor yo comencé en el año 92 en San Juan en aquel momento el grupo tenía dos dos bodegas básicamente una de San Juan que era la original donde se comenzó la historia digamos como comentaba en 1914 Claro, claro porque los Pulentas son de San Juan el otro día me contaba Hugo eso que vivió hasta los 3, 4 o 5 años ahí en San Juan Exacto la familia desarrolló primero el negocio en San Juan y después Quinto Pulenta decide también digamos emprender una nueva actividad industrial en Mendoza en Maipú y eso sucedió en el año en los 60 digamos Claro esperá porque dijiste Quinto es muy interesante la historia Quinto tenía varios hermanos era el hermano mayor y los puso a trabajar a todos y armó él con su gran estrategia con su trabajo armó todo Peñaflor Exacto él digamos los Pulentas quedaron huérfanos a temprana edad digamos así y el hermano mayor se encargó medio fue padre y hermano Exacto Exacto Es así la historia y fue una historia muy linda de inmigrantes italianos los Pulentas salieron de Ancona en Márquez o Marquillanos y los padres digamos así los abuelos de los muchachos actuales hubo Eduardo Carlos hay muchísimos Alfredo son varios hermanos así que nada una historia muy linda yo con ellos tengo muy buena relación y muy buenos recuerdos y tuve la suerte de trabajar con ellos y ver su espíritu emprendedor y su don de gente que sobre todo Ah, vos trabajaste alcanzaste a trabajar que ya estabas con Pulenta cuando empezaste en Peñaflores Ah, mirá Sí por culpa de ellos estoy en Peñaflores No te puedo creer no te puedo creer Hugo, muy amigo y bueno Eduardo ahora va a ser el vivo conmigo en dos semanas más o menos una semana y media pero muy, muy amigo no sabía que habías empezado en esa época pensé que eras más de la época de los últimos diez años aproximado No, no del 92 hasta el 2010 digamos así en alguna o sea del 92 hasta el 2002 diez años estuve en relación con los Pulentas y después del 2002 hasta el 2010 con el fondo directamente y ahora con los Bember O sea Daniel vos siempre trabajaste con el grupo Peñaflor no has estado en otra bodega Bueno sí cuando era más yo empecé a los 30 años con Peñaflor pero antes sí trabajé mucho en en la parte digamos privada en una bodega que no existe más que se llamaba Quiroz y también trabajé en yo trabajé mucho en la facultad de Erología dando clases y en el instituto de investigaciones durante muchos años Ah, mira ah, mira increíble ayer me contaba Troca que viste que hice una introducción en donde él va a estar abriendo ahora el 20 aparentemente abre Sucre Londres y me está diciendo que hay una persona que ustedes conocen me dijo el nombre y yo no lo retuve está la nota igual grabada como sabés que está haciendo hizo toda una gran selección de los vinos argentinos aparentemente se van a tomar vinos argentinos italianos franceses y españoles y hay una persona que tiene mucha relación con todos ustedes con todos porque cuando le dice a todos dice bueno esta persona que hace la carta acá de los vinos que eligió los vinos es muy amigo de todas esas personas que acabas de mencionar quiere decir Phil Crocier de verdad sí ¿cómo se llama? ¿Phil cuánto? Phil Phil Crocier con Z Crocier Phil era el digamos el sommelier o el que hacía las cartas de vino el que compraba los vinos argentinos para un restaurante que también estaba troca para Gaucho que se llamaba Gaucho exacto que fueron una franquicia de vino de comida argentina en Londres que después se extendieron hasta a Dubái inclusive no, sí me dijo que abrieron el socio de troca tiene como 67 restaurantes creo que me dijo que ahora compró Sucre Buenos Aires lo compró y es de ese es un israelí el israelí y Fernando Troca son los dueños de Sucre le compraron la parte a todos los demás socios que no sé quiénes eran sí, no es un es un restaurante temático argentino muy interesante este de muy buen nivel y que en esos restaurantes los Gaucho que el más emblemático está ahí en Piccadilly a 200 metros de Piccadilly Circus y y y y él también había llevado alguna marca de helados de acá para allá que no me acuerdo del nombre pero también tenían ah mira ah no la tenía bueno el nuevo restaurante de troca va a estar cerca de Piccadilly ayer le dije ubicanos donde está ubicanos y me dijo está ahí cerca estoy cerca de Piccadilly con lo cual este debe ser vecino de este restaurante que vos decís y sí seguro Daniel que que a ver vos cuando viajas cuál cuál es el objetivo de un winemaker al viajar probar nuevas cepas probar vinos reuniones encuentros premios que cómo cómo es la vida de cuando se podía viajar y cuando cuando se pueda bueno realmente es mucho más de relaciones públicas te diría marquetinera si de alguna manera se puede llamar hay distintos tipos de viajes digamos puede ser un viaje técnico cuando vamos decididamente a explorar nuevas regiones zonas vitivinícolas a ver qué es lo que está haciendo qué está haciendo una bodega exitosa en algún lugar o alguna conocer mejor una región métodos de cultivo ferias de maquinarias etcétera digamos así eso es una cuestión técnica básicamente que no que no es comercial desde el punto de vista de ir a vender vino y la otra es de de apoyo a las áreas comerciales que pueden ser desde ir a ver a ferias de vino que hay hay dos o tres a nivel mundial que son famosas como es Dine Expo que tiene su versión en Europa y una versión en Francia y la otra la tiene en Hong Kong o puede ser la Pro Wine que es en Alemania que son las dos ferias más más importantes que hay en el mundo del vino y ahí bueno asistencia ahí es de apoyo a la gente de comercial digamos así en la gestión de venta y si no también hay hay cosas como ir a visitar clientes los importadores requieren mucho de 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 los enólogos para ir a ver los clientes directos digamos así ya sea en restaurant o supermercados o o vinotecas hablar con el staff este poder comunicar el vino que que calidad tiene que característica tiene el vino para después que la gente que tiene que servirlo entienda de qué se está hablando cuando cuando están hablando del vino o ir a hablar con el comprador de una cadena de supermercados o un restaurante para que intentar seducirlo para que incorpore los vinos a su casa la última vez no la última vez una de las últimas veces que hablé con vos fue hace dos años en enero pleno enero yo estaba haciendo mi programa de Pinamar creo que estabas en Nueva York que había sido una entrega de premios o a ver no sé si no estabas con tu hija con tu hijo en Nueva York no sé si te acordás pero habías ganado o había ganado un premio algo había pasado que que te llamamos y conversamos otras a veces sí como la cara visible muchas veces de la bodega es el enólogo entonces bueno te toca ir a subirte a recibir el premio si hay algo la mención o el premio por ahí más interesante que recibimos lo recibió Trapiche en fue en el año 2019 por ser la mejor bodega del Nuevo Mundo y eso lo entrega una revista especializada norteamericana que se llama The One Enthusiast y ahí entonces estarías por ahí estabas en California me pareció que era el Nuevo Mundo no pero ¿dónde te lo entregaste? puede haber sido eso fue en San Francisco muy interesante muy lindo sí 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 ya está sí 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 muy lindo muy lindo estuvo realmente estábamos con qué sé también premios había recibido Francis Ford Coppola tiene bodega claro Coppola tiene Napavali su bodega exacto y y después nada el cantante de los Guns N' Roses Axl Rose que también tiene una bodega y justo nos tocó a nosotros recibir el premio después de Axl así que fue una cosa muy interesante qué bueno qué bueno te hago una pregunta Daniel vos que estás ahí en en la vid en el propio terreno ¿cuál es la evolución de los vinos argentinos? el el gran auge del Malbec pero la evolución de los del terruño de la tierra del trabajo de la gente para que cada vez se hagan mejores vinos tanto el Malbec como el por ejemplo el Cabernet Franca argentino ya está haciendo cada vez más falta más más producción ¿no? pero pero está me parece siendo una cepa muy interesante y el desafío de Argentina que es el Cabernet Sauvignon me parece ¿no? Sí totalmente bueno Argentina está bendecida por el Malbec digamos el Malbec entró junto con otras variedades a la Argentina ya por el año segunda mitad del siglo 19 digamos 1850 y pico cuando Sarmiento este de después que se desarrolló todo el el ferrocarril y se pudo comunicar mejor Buenos Aires con el Oeste y hubo una corriente inmigratoria muy fuerte él vio el vino que se tomaba acá en Argentina en Mendoza perdón en Buenos Aires Buenos Aires la gran megalópolis que tenemos nosotros los argentinos pero el porteño en aquel momento que eran todos inmigrantes y tenían un buen vivir tomaban vino de Francia vino el claret de Burdeos entonces los barcos salían de acá con trigo y volvían con materiales desde Europa para construir las grandes mansiones que hay acá pero entre las cosas que venía que venía el mármol venían los muebles y venían otras cosas venía vino claro las casas y los castillos sin vino no funcionaban entonces claro y venían vinos y si uno toma las estadísticas de las exportaciones de Burdeos de la segunda mitad de la mitad de la mitad de la segunda mitad del siglo XIX 1850 1860 1870 el segundo destino más grande de los vinos de Burdeos era Argentina primero iban a el número uno era Inglaterra número dos Argentina entonces qué es lo que hizo Sarmiento en ese momento es bueno si la gente toma vino de Burdeos se trajo un viticultor francés de Burdeos que importó el material a la Argentina material de la vid digamos así Cabernet con lo que se hacía el vino de Burdeos pero en ese momento en la parte de Cabernet Cabernet el Malbec era un componente importante del vino de Burdeos por eso es que entra el Malbec a la Argentina mira y a principios del siglo XX digamos fines del siglo XIX a principios del siglo XX una peste muy grande atacó todos los viñedos de Europa se llama Firoxera y mató mucho la gran mayoría de todos los viñedos de allá y tuvieron que empezar a a trabajar en vez de trabajar en algo que se llama pie franco que es la parte de la raíz y la parte aérea de la planta es exactamente la misma se tuvo que trabajar por cañerto o pie la parte radicular con vida americana y la parte de arriba como la parte de la vida europea digamos así la vitilínfera y en el cambio ese de de pie franco a pie americano el viñedo de Burdeos perdió el Malbec en su composición y nosotros seguimos teniéndolo como material perfil oxérico digamos así original el Malbec que tenemos en Argentina y eso es una bendición pero fijate vos que historia que historia tan interesante primero un genio como muchas cosas que hizo Sarmiento un genio pero aparte después la jugada esta de traer el Malbec y salvar esa cepa que prácticamente iba a quedar en la nada ¿no? si fue una una bendición digamos así bueno durante bueno muchísimos años tuvimos el Malbec como principal variedad del vino que se consumía en Argentina junto con algunas otras variedades ¿no? porque los italianos trajeron la Bonarda el San Joves el Treviano o Uniblanc que se conoce también ¿el Merlot de dónde viene? Merlot también viene de Burreos pero pero quizás es una variedad menor digamos así y el Pino Noir es de la Borgoña que pero básicamente se introdujo en Argentina para hacer espumantes ¿no? porque también es la variedad una variedad que se usa para hacer vinos espumantes y bueno el Chardonnay también es de la Borgoña pero bueno esto quiero decir introdujimos el Malbec y en los mediados de los 90 ya hace 30 años fue descubierto un poco por aquellos que se llamaban Flying Winemakers esos asesores que utilizábamos ya de otros países como Alberto Antonino o Michel Ronan o Paul Hobbes que venía de otros lugares justo con Alberto hablo el lunes ahora hoy es sábado el lunes no te lo pierdas el lunes a las 4 de la tarde creo que está en Italia si, si él vive en la Toscana claro voy a hacer el vivo con Alberto y vamos a hacer una degustación todo con alto las hormigas muy bueno bueno impecable dale un saludo de mi parte totalmente le daré el lunes este la verdad que un amigo así que cuando pasan los años no sé se va relacionando con todo esto o sea claro vinieron cracks o sea Roland Antonino vinieron y eran cracks que tenían una cantidad de experiencia total y transmitir un poco su saber hacer a nosotros porque a ver recordemos que la Argentina es gran productora y consumidora de vinos pero muchos de los vinos que se consumía en Argentina consumía en ese momento era mucho vino de consumo corriente que no significa algo malo o despectivo pero era otro tipo de vino y cuando nosotros con el consumo del vino empezó a caerse porque la cerveza empezó a crecer muchísimo consumo de cerveza en Argentina por ejemplo año 1970 saquémonos una foto que yo hace 50 años atrás vino 90 y pico de litros por personas por año cerveza 2 litros por persona y por año o sea pasamos de 90 a 2 era la relación y si nos sacamos una foto hoy después de 50 años este consumo de vino está en el orden de los 20 22 litros por persona y por año o sea cayó de 90 a 20 para decirlo así gráficamente claro y la cerveza creció de 2 de 2 a 48 hoy se toma casi el doble más del doble de cerveza que de vino esa caída en el consumo hizo que nosotros tuviéramos que salir a exportar el vino y bueno y había que ver qué vino era el que se exportaba cuál es el vino cómo se hacían los vinos que se tomaban afuera porque los vinos que hacíamos acá en Argentina no digamos no eran del gusto de los consumidores de afuera porque nosotros hacíamos vino y no lo tomábamos todo esa era la verdad y bueno esto cambió entonces en los 90 y ahí apareció el Malbec como una variedad que era única que no estaba en otras partes del mundo y nosotros la teníamos bien difundida y la gente empezó a gustar del Malbec porque vino muy sexy vino que tiene muy buena vista muy fructoso fácil de tomar no es muy astringente y nada pero creció muchísimo pero creció muchísimo pero hoy Argentina no es el 3% del mercado mundial y ese 3% del 65% de Malbec entonces el gran partido se juega en el Cabernet Sauvignon y el Chardonnay que son las dos grandes variedades mundiales digamos y en eso bueno todavía tenemos que aprender mucho pero bueno en el Malbec somos bendecidos y tenemos esa suerte tenerlo y digamos es algo que es irreemplazable porque se ha empezado a plantar Malbec en otras partes del mundo a raíz del éxito de Argentina pero hay algo que no se puede exportar digamos así no se puede extrapolar que es el Terruño y el Terruño las condiciones nuestras de cultivo son son muy especiales y muy adaptadas para lo que es lo que es el Malbec así que una gran suerte que tenemos una bendición y habrá que seguir trabajando para conseguir muy buenos Cabernet que es lo que nos falta durante muchos años en la Argentina se tomó eso todos los winemakers me están diciendo lo mismo que el desafío de todas las bodegas es el Cabernet Sauvignon Daniel gracias por la clase gracias disculpas por la presentación Daniel P winemaker enólogo de Trapichi de Peñaflor un amigo aparte así que te pido disculpas y me quedé sin tiempo pero fue una clase espectacular que nos diste perdón a lo mejor se aburrió a la gente pero a mí me me apasiona mucho y espero que le hayan pasado lindo y han aprendido algo que es lo que no totalmente totalmente la próxima que te llamemos nos tenés que hablar de los vinos de Trapichi que están sacando ahora tienen unos vinazos divinos que bueno si querés mencionarlos ahora en cuál están con todas las pilas en qué sepas y en qué marcas Trapichi ha tratado de mejorar digamos así su su portafolio y ha crecido mucho en la parte digamos los vinos de alta gama que son los que se llaman Terrar Series que son vinos Malbec de productores pequeños con los cuales nosotros trabajamos recomiendo cualquiera de los Terrar Series que están a muy buen precio el Iscai que es nuestro vino ícono que tiene dos versiones un vinazo un vinazo y Sirac con Bionier que es muy interesante Sirac con Bionier para la gente que quiere experimentar otros caminos fuera del Malbec porque nos hemos malvequizado estamos todos tomando Malbec como condenados entonces bueno probemos otras cosas vea la gente este tema del Sirac con una cofermentación con un poquito de Bionier que es un agua blanca son un vino exquisito también muy muy fácil de tomar y nada estamos trabajando en otra serie de vinos que se llaman Laterales que son vinos de pequeñas producciones que están más dedicadas a la parte de la restauración pero bueno siempre Trapiche es sinónimo de confianza para la gente y saben que si abren cualquier botella de lo que nosotros producimos van a tener una satisfacción así que los invito a que lo prueben a todos absolutamente Daniel te mando un abrazo fuerte gracias por esta charla gracias Macu gracias Macu y salud felicidad un salud gracias adiós Daniel Pi winemaker enólogo principal de Trapiche así que bueno tenemos comerciales enseguida volvemos ecomedios ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta Che Nico y si nos mudamos juntos Hay energía en todas partes pero sobre todo adentro tuyo Para cuando te cueste encontrarla llega Vagomas Una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental Vagomas Más voz En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en Calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno aquí estamos en la tarde hasta las 3 de la tarde tenemos nuestro programa este señor que está en línea que es amigo Mirá justo hablábamos de vino recién la última vez que lo invité a la radio nos tomamos un vinito con otro invitado más que no recuerdo en este momento quién era pero era un fanático del vino también nos tomamos un vinito en radio con vos estábamos esa noche este señor este señor está muy famoso ahora y anoche lo vi en televisión hablando de lo que él sabe de encuestas y de política es Jorge Yacobes ¿qué haces Jorge? ¿qué haces Marco? ¿cómo estás? aquella vez era con un sommelier ¿qué? era con un sommelier pero no me acuerdo quién era tengo la foto si la debo tener en el celular la foto mirá sí yo no recuerdo tampoco pero estuvo bien muy bien sí muy bien muy bien bueno antes que nada como no nos hemos visto lamento la pérdida de tu papá y justo teníamos ese sábado creo que íbamos a hablar una cosa así me parece que te habíamos te habíamos llamado para hablar y ocurrió y bueno sacaste una carta que cosa tan sentida ¿no? para un papá ¿no? sí sí sabes que gracias viejo creo que le pusiste ¿no? como típico una cosa así gracias viejo y donde intenté retratar el agradecimiento que yo tengo con él con el esfuerzo que hizo para los posteriores y sobre todo para retratar que fue una relación mucho más allá de padre e hijo ¿sabes? claro mucho más allá porque fuimos socios porque fuimos amigos porque fuimos compinches porque fuimos cómplices y entonces el viejo falleció a una edad muy temprana digamos uno siempre quiere tener a la gente más ¿no? cuando viene la muerte pero pero yo siento también que lo tuve en muchas facetas estoy muy completo de él y eso me ha dejado muy tranquilo digamos interesante yo me acuerdo que te pregunté hará dos años tu padre me dijiste está en Trenquelauken y la última vez que los vi juntos los vi en el programa de García claro que estuvieron con García y su hijo y vos y tu papá exactamente ha habido momentos maravillosos poder estar con tu padre en un programa de televisión a mí me tocó varias veces es un momento lindo muy interesante pero supongo que tu viejo lo hacía al principio obviamente para ir llevándote de la mano en tu actividad y para que te vayas sintiendo cada vez más seguro probablemente después capaz que ya vos le dabas seguridad a él qué sé yo no claro cuando yo tenía ponéle 28 27 28 años y empecé a hacer medios para la consultora radios y televisión él llamaba por lo general a programas pequeños digamos al principio y les decía che hacerme la gauchada llévalo a mi hijo para ir estudiándolo y entonces como que los rosqueaba por atrás y era un como si entonces me llamaban me preguntaban qué sé yo hasta que después empecé a tener ya otro otro roce digamos pero todo lo primero eran sus amigos testeándome a mí poniéndome a ver cómo respondía es lo que hacemos todos los padres con nuestros hijos es decir si tenemos el expertise y tu hijo se dedica a lo mismo o podés relacionarlo yo me paso presentando a mis hijos a mis amigos porque yo quiero que hereden mis amigos también qué sé yo no sé si se dará pero les presento a mis hijos me entendés me divierte me gusta me siento seguro y bueno eso ha pasado también porque yo terminé heredando a socios que han sido socios de él 25 años y amigos y relaciones en un mundo que es muy particular digamos que es de gente muy rara de gente muy significativa el de la política de gente que no que no es estándar digamos para bien y para mal pero totalmente pero ya sos hijo de tigre como se dice entonces ahí entras como por un tubo bueno gracias gracias por las palabras qué es lo que harás con tu hijo tenés hijos vos Jorge tengo dos tengo una nena azul de 13 y tengo Astor de 7 y veremos si ellos quieren hacer mi camino yo los voy a ayudar pero les voy a desatar las manos para que decidan lo que quieran no obviamente yo soy locutor y ninguno de mis tres hijos es locutor pero yo también les decía elijan otra cosa yo me quedaba mucho sin laburo mucho tiempo entonces les decía elijan otra cosa elijan otra cosa y eligieron otras cosas así que bueno ahí está así es la vida Jorjito escúchame te vi anoche con el tema este para mí vos lo conocés más que yo y más que nadie el tema del Gran Buenos Aires es clave para las elecciones es decir el Gran Buenos Aires que pierde María Eugenia Vidal y ahora se va a la capital me explicarás por cuál es la jugada de ella ahí hoy salió diciendo que es porque quiere darle oportunidades a otros yo como desconfío de todos supongo que no debe ser esa la razón pero bueno y que el oficialismo estaría ahí muy 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 justito para las para las elecciones de este año como 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 estás viviendo el Gran Buenos Aires que es el punto del penal para las elecciones ¿no? Sí yo te voy a dar una noción general de la provincia de Buenos Aires que incluye también el interior que es otro tercio Macu de la cuestión yo soy de Bolívar provincia de Buenos Aires y lo que pasa es que claro tenés razón lo que pasa es que el otro tercio es muy opositor en general ¿no? o sea muy opositor vos tenés un tercio que es la tercera sección electoral que es super peronista y super kirchnerista tenés el tercio del interior donde está también Bahía Blanca donde está Mar del Plata digamos y demás que es súper opositor claro y tenés la primera sección electoral que es la que termina definiendo y la que se termina pareciendo mucho a los resultados finales de la elección digamos y ahí tenés dos realidades ¿cuál es la primera? bueno ahí tenés dos realidades el oeste y el norte y tenés una realidad que es la realidad contra el río Vicente López San Isidro Tigre San Fernando y tenés la del otro lado de la autopista digamos del acceso norte que es San Martín por ejemplo y demás entonces tenés ahí dos realidades bien que terminan casi siempre retratando el promedio de la elección en la provincia bueno ah mirá que interesante eso o sea que esas dos zonas vos mirás y reflejan un poco todo lo que pasa en la provincia claro porque las otras dos se anulan entre sí claro se balancean entre sí bueno yendo a los números lo primero que te voy a contar es cómo está la cosa en términos genéricos si la gente quiere salir a apoyar a Cristina o la gente quiere salir a castigar a Cristina porque este es el meollo de la de la problemática Macu la la grieta en Argentina no es una grieta entre Cristina y Macri es una grieta entre Cristina sí Cristina no entonces Cristina siempre es Cristina y sus candidatos pero el no puede adoptar diferentes nombres y ha ido adoptando diferentes nombres y diferentes partidos políticos también acuérdate que el cristianismo perdió las últimas tres legislativas en la provincia de Buenos Aires y las perdió siempre contra una persona diferente y un partido diferente me divirtió que dijiste ayer lo perdió contra un supermercadista colombiano dijiste eso en televisión anoche exactamente porque lo que quiero retratar es que la bronca va contra Cristina y no importa el candidato Cristina pierde contra nadie en el 2009 perdió contra de Narváez contra un supermercadista colombiano que no tenía la talla del que era rival de ese momento que era Néstor Kirchner en persona Macu claro es la bronca la gente no estaba votando a de Narváez estaba votando en contra de Néstor en el 2013 la herramienta para pegarla al kirchnerismo fue Sergio Massa que va y viene me ahorro los comentarios y en el 2017 que es clave también en la zona esa norte en la parte de Tigre y todo eso ahí tiene muchos seguidores Massa bueno pero no tantos como el intendente hoy Sergio Massa pierde en Tigre ah mirá se lo agarró Zamora ahora mirá vos claro claro Sergio Massa está bastante disuelto y me parece que le vende al sistema político que tiene una potencia que no tiene mirá y en el 2017 Cristina en persona con 38 puntos Macu con 38 puntos que es un numerazo perdió contra Esteban Burrich que no tenía la talla que tenía esa no y estaba González también la chica de Bolívar de mi ciudad exactamente entonces lo importante para entender es que Cristina pone X y si hay mucha bronca la bronca pone X más uno ¿me entendés? claro entonces hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires hay dos fuerzas estas dos fuerzas están entre 35 y 40 puntos una le va a ganar a la otra por 2 o 3 puntos pero va a ser una elección ajustada no va a ser el 2019 se va a parecer más a las elecciones anteriores que yo vengo retratando que se deciden por 2, 3 un punto y medio ok muy bien el caso de Vidal es un caso curioso porque pese a lo que se ha dicho todos estos años la opinión pública la conservó con valor después de haber perdido la provincia de Buenos Aires y ella tuvo siempre 35 puntos de imagen positiva que no es foco que es lo que tiene hoy no como si la opinión pública la estuviera reservando para algo ahora también hay que decir que ella que ganó en la provincia de Buenos Aires siendo no peronista y siendo mujer y que la gobernó bien o mal no importa pero que la gobernó durante los 4 años que se creía que era imposible ella que gobernó el 38% de los argentinos ahora viene a esconderse en la falta del que gobierna el 8% de los argentinos es muy raro eso para mí es una cuestión también te digo aparte es una fantasía que tengo una parte de comodidad porque Eugenia Vidal María Eugenia ya está ya no vive más en el Gran Buenos Aires vive en la capital federal para mí que a ella le va más cómoda la capital en ese aspecto social también que en el aspecto político porque la elección está ganada pero yo creo yo creo es decir la elección general está ganada después ella tenía complicaciones para ganar la interna porque Patisa Bullrich medía más que ella claro pero lo que yo creo el error estratégico mi criterio ahí es que perder en la provincia de Buenos Aires se convertía en un héroe más grande que ganar en la ciudad de Buenos Aires ¿por qué? porque alguien tiene que ir a combatir desde ese espacio al quicharismo en su mejor lugar y esa persona siempre se convierte en algo eróico alguien tiene que hacer de león en las termópilas en las termópilas con los 300 ¿entendés? claro aunque sea para perder Macu alguien tiene que ir a enfrentar el quicharismo y Vidal ¿qué objetivo desde tu punto de vista Jorge persigue Vidal? ¿qué objetivo? vamos a suponer que ella está conviniéndose a Capital está dando apoyo a Larreta para que sea candidato a presidente ¿qué objetivo pretende Vidal en tu opinión? me parece que Vidal es el instrumento de Rodríguez Larreta para dejar la ciudad de Buenos Aires en el 23 a alguien que no sea Martín Luzo ah ok perfecto eso me parece que es la carambola final y aparte si ganara si ganara Vidal en Capital Federal sería un fenómeno pocas veces visto que sería una gobernadora o ex gobernadora de Buenos Aires y después jefa de gobierno de la ciudad exactamente nosotros tenemos mucha transferencia de dirigentes entre la ciudad y la provincia pues Scioli por ejemplo Vidal también que de la ciudad de haber sido vicejefa del gobierno de la ciudad saltó a la provincia y ahora vuelve a la ciudad y tenemos en la Argentina algunos casos muy poquitos pero algunos casos de intendentes que han sido tan buenos intendentes que los han votado como intendentes de una localidad cercana son casos muy raros como que vos sos gerente general de la Pepsi y después te contrata la Coca-Cola ¿me entendés? bueno por ejemplo Rolando Figueroa en Neuquén fue intendente de Butarranquil y después fue intendente de Chosmalal una localidad cerquita las dos en el norte de Neuquén y después fue vicegobernador de la provincia es decir cuando hay buenas gestiones la opinión pública lo valora y lo valoran los de al lado también Macu claro interesante este es un punto interesante ¿qué negoció Patricia Bullrich? ¿por qué se fue? o sea ¿por qué la corrió la reta? pero digamos seguramente debe poner toda su gente es más ¿qué le dijo? mirá que en el 23 yo salgo como candidata a presidente ¿no? no eso digamos para hacer eso ella no tiene que pedir permiso ella si era candidata en la ciudad de Buenos Aires ¿pero va a representar algún sector? porque o sea no pedís permiso pero va sola no veremos eso veremos veremos cómo están los números en el 23 en el 23 supongamos que se enfrentan Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y la opinión pública tiene que decidir entre un perfil blando y un perfil duro en contra del kirchnerismo bueno veremos cómo están los ánimos en ese momento si el kirchnerismo está muy desbocado si la gente cree que es un riesgo que la república que Venezuela y este tipo de cosas entonces es muy probable que busque una personalidad fuerte alguien que la pare a Cristina que le diga basta y si la cosa no está tan angustiante entonces en una de esas la gente sale a buscar un perfil más de gestión y eso pueda favorecer a Rodríguez Larreta el día de mañana pero eso está por decidirse hay que ver cuál es el espíritu del momento cuál es el espíritu del tiempo en el 23 totalmente totalmente ¿y cómo ves en todo este marco de lo que estás contando Mauricio Macri? espérate termino de contestar algo de Patricia Patricia si era candidata en la ciudad de Buenos Aires tenía que dejar la presidencia del partido perdón el armado nacional es también un lugar de mucha importancia para la construcción de una línea interna para el 23 y si le ganaba a Rodríguez Larreta bueno en definitiva terminaba armando un despelote interno que dejaba que dejaba en una posición de debilidad a Horacio que no deja de ser un valor importante dentro de ese espacio dentro de ese espacio obvio aparte hay una cosa que estamos mirando todos que es a la gente la gente no quiere ver quilombo la gente quiere ver organización quiere ver porque si no dicen escuchame estamos en un gobierno que no nos gusta pero la oposición se están peleando entre ellos entonces me parece que también deben estar trabajando para ser prolijos en este asunto está bien pero la que arma la desprovisibilidad es Vidal porque lo natural hubiera sido Patricia en la ciudad y Vidal en la provincia y ahí había orden sin embargo Vidal decide moverse y entonces Patricia toma la decisión que tomó ahora Vidal decide moverse o le piden que se mueva bueno es muy probable que le hayan pedido que se mueva porque ella no se va a mover sola sin la aprobación de la reta esa elección en la ciudad de Buenos Aires iba a ser Vidal apoyada por la reta contra Patricia Bullrich sin el apoyo oponente de Macri claro y sin embargo Bullrich estaba a unos puntos arriba digamos aún así claro totalmente me hace recordar a la interna de te acordás de Michetti con Rodríguez Larreta que lo apoyó Rodríguez Larreta lo apoyó Macri ¿te acordás? bueno Gabriela Michetti en esa pelea arrancó 10 puntos arriba y el apoyo de Rodríguez Larreta y la movilización del aparato entonces dieron vuelta a la elección ahora Michetti estaba mucho más sola de lo que estaba Patricia en esta vuelta y además son dos candidatos completamente diferentes la opinión pública reconoce en Bullrich que es la que puso los ovarios sobre la mesa para decirle que no alquilerismo durante todo este tiempo que no es lo que pasaba con Michetti totalmente totalmente Macri ¿cómo lo ves ahora? ¿qué futuro le ves a Macri? mira así como te digo que Larreta y Patricia Bulto tienen 40 puntos de imagen positiva te tengo que decir que Macri tiene 25 es decir está en la misma situación que Cristina ¿ok? y tiene 50 de negativa es decir no está destruido está lejos de estar destruido pero tampoco tiene la potencia suficiente para plantearle algo a futuro a la opinión pública si él fuera el candidato a presidente del espacio en el 23 arrancaría dando explicaciones más que construyendo esperanza Macri claro y lo que se necesita para lo voy a decir entre comillas para enamorar a los argentinos es alguien que venga fresco alguien que esté de ida ¿no? de vuelta y que pueda plantearle a los argentinos una renovación de la esperanza de la expectativa que bueno lo que decís y hago la última pregunta elevate un poquito mirá el país y contame tu experiencia ¿qué estás viendo? ¿quiénes vienen? ¿cómo ves la organización? ¿qué te gustaría que pase? ¿qué te parece que está pasando con el tema de encuestas y de opinión de gente y de pedidos de la gente? mira lo que yo veo es un país que va a ser muy complejo en los próximos 20 o 25 años pero muy duro Macuf muy duro imaginate que hoy estamos criando chicos que viven en una generación donde 6 de cada 10 son pobres y los otros 4 van a tener que empujar del carro por los otros 6 mientras los otros 6 van a estar en una situación crítica que les van a ir a la yugular en cada esquina ese es el país que estamos construyendo para el futuro y tenemos que entender los ciudadanos que en Argentina no gobiernan tanto los presidentes sino que gobiernan los problemas estructurales que nadie los quiere atacar nadie los quiere arreglar porque hay que producir un montón de dolor ok entonces el próximo presidente sea del espacio que sea y se llame como se llame va a terminar mal Macuf va a terminar tristemente porque el nivel de demanda social es tan grande es tan atrasado es tan crítico que la opinión pública se convierte en una máquina de picar carne política que se come la carne más rápido de lo que la carne se puede reproducir entonces la esperanza que yo tengo no es que cambie el sistema político sino que los argentinos cambiemos que seamos ciudadanos más atentos más responsables más racionales que dejemos de pensar que cambiar de presidente es como esperar que venga Papá Noel con una bolsa de caramelo porque Papá Noel no existe Macu y sin embargo somos tan infantiles y somos tan inmaduros que todos los 24 de diciembre creemos que Papá Noel va a venir el 25 nos damos cuenta que no y el año que viene en vez de haber aprendido de vuelta al 24 volvemos a creer que Papá Noel viene y el 25 nos volvemos a dar cuenta que no existe y entonces se da una dinámica muy perversa que es la siguiente las personas que quieren ser presidentes en la Argentina hacen promesas que son desmesuradas que son imposibles de cumplir en nuestra inmensa necesidad nosotros las creemos y después se nos rompe el corazón fíjate que Macri le prometió a los argentinos que iba a erradicar la pobreza y que nos iba a unir Macro es imposible y la inflación y que iba a bajar la inflación y que iba a matar la inflación claro Perú tardó 10 años en hacerlo y Cristina el día de las PASO del 19 le dijo a los argentinos textual y ahora lo volvió a repetir hace un par de semanas ustedes con Macri fueron infelices y conmigo van a ser felices entonces Macro si a un ciudadano estándar en la Argentina promedio una persona de a pie se le va la vida se le va todo el esfuerzo de la vida en tratar de conformar a una pareja y a dos hijos y por lo general no te sale del todo bien imagínate 45 millones de personas es una locura entonces nadie le quiere decir a los argentinos la verdad es como si yo te dijera bueno vos y yo somos un consorcio de propietarios entonces tenemos que decidir un administrador del consorcio de propietarios el primer candidato nos dice que va a arreglar los caños del tercero B el segundo nos dice que va a arreglar los caños del tercero B y también el ascensor bueno es una propuesta superadora y el tercero viene y nos dice yo voy a arreglar esas dos cosas y además todos van a tener laburo todos van a ser felices todos van a comer helado todas las noches los que necesitan un amante van a tener un amante y todos vamos a ser felices nosotros nos miraríamos nosotros nos miraríamos y diríamos él nos está cagando votemos entre los primeros dos pero el tercero no porque nos está cagando nos está prometiendo algo que no va a ser bueno la pregunta es por qué cuando votamos para presidente nos tiramos de palomita al tercero sistemáticamente entonces yo lo que digo es lo siguiente y la esperanza la deposito en romper esto el que promete está loco y el que cree está re loco muchas gracias Jorge te mando un abrazo fuerte abrazo enorme adiós adiós Jorge Giacobbe con una increíble reflexión en el final muy interesante tenemos comerciales y seguimos con nuestro programa hasta las 3 de la tarde desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recorda 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas Más Voz En Pesa calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa Pesa Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, aquí estamos ya son las 14 y 12 minutos tenemos comerciales nuestra querida Marina con nuestros anunciantes La obra social Osde Pym te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Osde Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osde Pym te estamos cuidando Sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez es tu próximo DS a dólar oficial Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 Esto es en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 Síguilos en Instagram en arroba DS Store Martínez Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi Recordá que este fin de largo hasta mañana domingo 11 podés disfrutar el gran combinado Sushi Club de 45 y de 60 piezas a un precio promocional Hacé tu pedido ya mismo en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y acumulalo también con el 25% de ahorro de Galicia Eminent Sushi Club reinventando el sushi Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite Incorpora a tu rutina diaria Simple Calcio más vitamina D de laboratorios Vagó y Arcor que te ayuda a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos Simple es nutrición inteligente para sentirte bien Adelante Macu Muchísimas gracias Marina Muchísimas gracias Está la doctora Emilce Zabaleta psiquiatra especialista en adicciones en línea y una amiga Hola Emilce ¿Cómo andás? Soy Macu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto perfecto como si estuvieras en no sé en un lugar exclusivo para nosotros así que estás en un lugar exclusivo para nosotros Perfectísimo perfectísimo ¿Cómo estás? Tanto tiempo Tanto tiempo tanto tiempo se te extraña Bueno la vez pasada quisimos hablar y tenías un almuerzo también depende de los invitados y bueno acá estamos Bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien queríamos preguntar y acá estamos desde febrero marzo de 2020 cambió mucho la vida de los argentinos y la vida del mundo en general ¿no? pero la consulta que te quiero hacer es ¿qué empezaste a ver vos como psiquiatra especialista en adicciones con la problemática ¿qué empezaste a ver que haya cambiado con respecto a lo que pasaba antes en la gente? A ver dos dos situaciones importantes para como para separar una es lo que pasó a nivel institucional con la cantidad de gente que empezó a consultar porque en realidad primero lo que vimos es que mucha gente venía de situaciones mucho más marginales que anteriormente o sea mucha gente solventada por las posibilidades de beca que daba el Estado o el gobierno de la ciudad muchas situaciones de violencia intrafamiliar y alcoholismo esas fueron la mayoría de las consultas que se dieron institucionalmente claro en el encierro básicamente estás hablando de la época de encierro en la época de encierro y las pocas posibilidades digamos de generar situaciones afuera aunque la gente pudiera salir a trabajar o tuviera digamos que acceder a sus lugares de trabajo la situación creo que de no recreación no espacios donde poder descargar de alguna manera los altos niveles de estrés fueron provocando estas situaciones intrafamiliares y llegando digamos a situaciones muy límites como aquellas personas que por ahí consumían drogas o alcohol de una manera que podía ser social o en el borde digamos entre lo social y lo patológico terminaron debarrancando esto es un poco lo que pasó muchas familias no desarmadas pero sí con un integrante internado internado de manera tal que dado los protocolos la gente no podía recibir ni salir los fines de semana que era siempre lo que se planteaba en el tratamiento ni podía recibir visitas todas las semanas porque los protocolos o sea la verdad que es un despelote interesante las visitas en las instituciones empezaron a ser todos los días dos familias una a la mañana y una a la tarde para que toda la población que tenemos pudiera digamos recibir sus visitas y no como antes que era bueno una fiesta sábado y domingo cuando llegaba la visita y la mitad de la población se iba a la casa a pasar el fin de semana con la familia ¿dónde estás? estás hablando de internados del caso de internados de adictos internados sí y cuáles tengo esta pregunta Emilce cuando hablas de adicciones que se agravaron gente que comenzó con el alcoholismo gente que agravó su situación con alcoholismo y otros estupefacientes ambas situaciones ambas situaciones muchos psicofármacos mucho consumo mucha depresión y consumo de psicofármacos por justamente las situaciones de depresión o de malestar las dificultades para estar en pareja para estar compartiendo las rupturas que se armaron dentro de las parejas que empezaron a convivir o sea eso para el que venía digamos con un problema de adicciones lo terminó agravando definitivamente y después tenés el otro rango de población el que hace la consulta digamos a un consultorio o sea privado la prepara lo que sea que ahí lo que apareció mira eso fue cambiando lo que apareció al principio fue un nivel de estrés altísimo y ataques de pánico la gente empezó con sudoración taquicardia el tema de salir a la calle el tema de si se iban a contagiar si eran los recaudos lo suficientes o no eran bueno todo funcionaba alrededor más o menos de esa temática mucho estrés y mucho pánico pero el último tiempo el clásico es el trastorno de sueño muchísima gente que duerme totalmente fragmentado que duerme a cualquier hora que le cuesta como tener un orden y una rutina eso es digamos lo que más está presente en el consultorio ahí hace un tiempito nos mandaste un punteo de los temas que los estás tocando ahora mismo pero el tema de ataques de pánico me da la sensación que es algo que viene increyendo es decir vos misma en otras oportunidades que hemos hablado lo has manifestado y supongo que ahora se habrá agravado con este tema con el tema del encierro de la pandemia del temor sí 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 hay mucho ataque de pánico y ataque de pánico que no se digamos con este ni con la terapia tradicional ni con este el comentario el tratamiento y algunos tips que uno empieza a decirle a la persona bueno fíjate si poder salir 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 menos oxigenar hacer algo de actividad física no se den con eso tenés que ir al hueso medicando cosa que antes no necesitábamos digamos de recurrir a la medicación todas las veces mirá ayer leía una nota a Roseló es un chico que hace stand-up y trabaja en 10pn me parece dijo que su psicóloga le recomendó está la nota en las redes por eso lo menciono que su psicóloga le dijo tenés que ir a ver una psiquiatra y bueno él cuenta este chico que este joven que fue a ver la psiquiatra y él tenía miedo que la psiquiatra lo medicara finalmente no lo hizo y le fue muy bien contame cómo es una visita a un psiquiatra y si esta alternativa que acaba de contar Roseló se puede dar de que vos por ahí veas una psiquiatra o un psiquiatra y no te mediquen cómo es esa consulta Emilce porque la consulta del psiquiatra tiene que ver con hacer un diagnóstico de la situación y ver qué se puede utilizar según lo que vos vas viendo en el paciente y según las condiciones del paciente y según la vida social y familiar que tiene entonces muchas veces es peor remedio que la enfermedad porque vos medicás a una persona que no está en condiciones de administrar su medicación o no tiene un ambiente propicio que la pueda ayudar y sonaste tenés dos problemas en vez de una solución otras veces sucede en realidad que lo que le pasa al paciente es algo natural de la situación en que está viviendo entonces si vos tenés como ha pasado uno de los temas era lo de los docentes ¿no? que se han quejado de que trabajaban en triple que recibían mails a toda hora y vos le decís bueno mirá acotá tu horario de trabajo acotalo de 8 de la mañana a 17 horas no abras tu correo o no contestes los mails a lo mejor vos podés hacer como una higiene de la situación y esto propicia digamos que si la persona lo puede agarrar y lo puede armar bueno vas en los niveles de estrés porque sabe que ya lo pautó o rompiste una relación amorosa en el medio de la pandemia no tenés mucha chance de conocer bueno terrible pero tampoco vas a medicar a alguien que está duelando una relación determinada pero le vas a decir bueno mira como decía una paciente yo quiero estar contenta todo el tiempo bueno no tenés chance en este consultorio de estar contenta todo el tiempo porque si lo vas a tener que proveer vos el estar contento o sea no no es verdad que la droga de la felicidad existe digamos o sea somos nosotros los que vamos armando diferentes encuadres así que bueno es muy probable que no lo hayan medicado le debe haber pasado algo que puede ser evolutivo razonable o que tiene que ver con las crisis de la vida también o sea la de los 40 de los 50 no la medicamos gran experiencia Emilce estamos hablando con la doctora psiquiatra Emilce Zabaleta especialista en adecciones Emilce el ingreso a la cocaína a las grandes drogas ¿es la marihuana? ¿la marihuana te puede llevar a eso o no? es decir no a ver a ver contanos no te lleva solo digamos no te lleva este no hay personas que tienen una a ver todos tenemos determinados componentes componentes genéticos sociales ambientales trianza y tenemos disposición y tenemos patología también entonces muchas veces la droga que se elige es la que vos buscas un efecto que tiene que ver con lo que vos estás esperando por ejemplo un paciente dice no yo quiero tener la onda que tiene ese y ese está súper arriba no con cocaína entonces el que está bajón va a buscar una droga que suba el que está muy arriba o medio perdido va a buscar algo que por ahí baje o sea las características de cada uno van llevando digamos vamos a la elección de lo que consume por eso uno siempre pregunta bueno ¿cuál es tu droga de preferencia? porque hay gente que quiere bajar y palmar directamente no quiere estar arriba no quiere ver cosas de color no está en otra onda entonces es muy particular una droga no te lleva a la otra y por otro lado hay gente que tiene un mapa genético tan difícil que fumó tres veces marihuana y terminó internado porque nada porque su estructura era así así que es un mito casi digamos eso te hago la última la última consulta más allá de cuando medicás o a un paciente para salir de ese mundo de encierro de las drogas y todo lo más cosas naturales que recomiendes ¿qué cosas hay para que ayuden a la gente para sentirse mejor para sentirse bien? una para todos la oxigenación a través de la actividad física esa es como base esa es clave esa no la podés cambiar por nada digamos la oxigenación que viene bien para todo que viene bien para el clínico te dice actividad física el cardiólogo todos todos te dicen actividad física vos para esto de la mente de la de la psiquiatría la actividad física es clave provoca mucho más digamos llegados a a un nivel donde vos podés caminar o tener actividad aeróbica media hora por día provoca un nivel de oxigenación en las neuronas mejor que el mejor antidepresivo como para que tengas una idea es un restaurador por excelencia eso es así está súper demostrado otra cosa que se demostró en los últimos años es que la meditación y bajar los decibeles en los altos niveles de estrés con la práctica de la meditación con una cierta continuidad también colabora muchísimo es fabuloso es fabuloso una doctora psiquiatra perdón psicóloga que hace mindfulness y es espectacular exacto exacto eso eso funciona y está aceptado por los psiquiatras y por la medicina etc la vitamina B12 a veces es muy pobre digamos en una alimentación que no es muy variada especialmente en vegetarianos veganos es algo que reestructura los nervios también y ayuda a que la transmisión neuronal sea altamente de mejor calidad esas son cosas como básicas dormir dormir sueño mantener un sueño mantener un ritmo higiénico de sueño eso también menos pantallas menos estimulantes a la hora de dormir o sea eso también colabora la última la última pregunta que ya no me quedé sin tiempo el alcohol es el es la primera digamos es lo primero nocivo en la gente es lo más importante o no 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 en qué sentido lo preguntas no te pregunto en el sentido de decir de las adicciones de la gente el alcohol en qué en qué nivel está no 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 los jóvenes no o sea los jóvenes toman alcohol pero cuando se quieren drogar no es que terminan derrapando por el alcohol buscan otros otro tipo de estimulantes o drogas de diseño o bueno cocaína en otros niveles digamos paco crack pasta base no no es el alcohol la más es todo el mundo toma pero no es que no hay más alcohólicos claro doctora sabaleta siempre un placer hablar con usted muchas gracias un placer adiós la doctora especialista en adicciones tenemos comerciales con marina y después vamos con los comerciales de la radio después de la pausa nos vamos a encontrar con salvador calógero que vamos a hablar con él sobre fintech el dinero online la falta ya de efectivo más allá de la materialmente hablando de la falta de efectivo la falta de efectivo de la gente ya no se maneja con efectivo sino el mundo fintech que llegó para quedarse tenemos comerciales ya volvemos la obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor OSDEPIM un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en OSDEPIM.com.ar o seguirlos en las redes sociales OSDEPIM te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi recordá que este fin de largo hasta mañana domingo 11 podés disfrutar del combinado Sushi Club de 45 y 60 piezas a un precio promocional hace tu pedido ya mismo en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y acumulalo también con el 25% de ahorro de Galicia Eminent Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse sumate al desafío simple de laboratorios VAGO y ARCOR con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu gracias Marina excelente muchísimas gracias lo tengo a Salvador Calógero en línea es Salvador es director de nuevos negocios en Winans y habla y sabe un montón sobre Fintech que es un amigo que es el Fintech sería la primera pregunta pero lo vamos a saludar hola Salva ¿cómo andas? ¿cómo andas Macu? ¿todo bien? excelente acá trabajando hasta las 3 de la tarde por lo menos un día muy 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 lindo fijate tanto que tenemos una columna de gastronomía y nuestro el chef nuestro hombre que es Martín Rebaudino nos mandó a decir que está completamente tapado de trabajo y que no puede salir así que bueno me alegro por él y por la gente que tiene restaurantes y demás que deben estar trabajando mucho hoy estaba escuchando antes el programa y bueno y venía mucho por ese lado por lo gastronómico escuché también al principio que hablaba con el enólogo así que bueno todo hace como 2 o 3 años que me dio por hacer eso porque me parece que la gente le gusta y la gastronomía aparte en este momento está sufriendo una situación muy muy complicada como otras como varias industrias y me parece que apoyarlas de un medio de comunicación lo veo como muy importante por eso que estoy haciendo bueno vos sabés que anoche hablé con Troca este en de mis vivos o sea en los vivos de Instagram y en la radio estoy hablando con mucha gente de la gastronomía está muy bien está muy bien la pandemia ha revolucionado muchas industrias y bueno vamos a hablar un poquito de hoy totalmente yo te voy a hacer una pregunta y después te voy a tener que cortar que tengo una tanda pero ubicanos en el mundo fintech ¿cómo lo definís? ¿qué es el mundo fintech? Salvador si lo tuviéramos que poner una definición es la tecnología aplicada al mundo de las finanzas o sea la industria más tradicional y capaz más antigua que hay revolucionada por la por la tecnología ¿no? algo que que viene empujando y muy fuerte en los últimos años 2008 creo que fue el momento de quiebre cuando fue la crisis financiera que la gente estaba como muy muy indignada con la posición que habían tenido los bancos y es que fue la crisis inmobiliaria claro la crisis inmobiliaria y ahí es donde un poco la tecnología empieza a ser como el vehículo para poder un poco disrumpir y romper toda esa industria tradicional que venía de muchos años ¿no? y ya desde ahí fue imparable y ahí por hoy lo estamos viendo ¿no? Exactamente contame antes de ir a los comerciales tu carrera ¿dónde estudiaste y cuáles son las empresas que trabajaste? Ingeniero en sistema devenido comercial después de mis primeros años trabajando en IBM después trabajé muchos años en Equifax en el buro de crédito en Veras tuve una experiencia en el exterior en España donde conocí de primera mano el mundo FinTech allá por el año 2009 y después bueno volví ya con un proyecto para empezar lo que es el préstamo online en el año 2012 cuando empezaba todo en Argentina ¿no? Podríamos decir que el 2012 es el año que empieza a llegar las primeras FinTech empiezan a crear las primeras FinTech en Argentina y bueno desde ahí recorrido en una empresa internacional europea y ya desde el año pasado en Winans que es la empresa de créditos más grande de Argentina fundada por Alejandro Moussaka hace ya 20 años así que bueno con la desafía de hacer a crecer no solamente localmente sino internacionalmente así que muy linda desafía Mirá vos o sea que empezaste en 2009 cuando recién empezaba el mundo FinTech vos estando en España empezaste a relacionarte con ese mundo desde el inicio Sí porque era cuando empezaba a irrumpir en España en Europa en países más desarrollados y bueno como todos digamos tarde o temprano llega a todos los lugares ¿no? Me impresiona la juventud cómo abren cuentas sin ir ni siquiera al banco ¿no? Es todo todo online o sea tienen su cuenta que lo abrís directamente en el teléfono Sí los jóvenes son 100% digitales nativos digitales hoy tienen todo en el celular en la palma de la mano y obviamente son como digamos un camino natural y que no quieran saber nada de ir a ningún lado ¿no? es un poco lo que pasa hoy por hoy Claro Estamos hablando con Salvador Calógero de Winans Salva ¿me esperás un minuto que tenemos comerciales y volvemos? Perfecto Dale Comerciales Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la Chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en Calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bien retornamos hasta las 3 de la tarde aquí estamos con Salvador Calogero de Winans director de Negocios Nuevos Negocios te pregunto Salvador ¿Cómo potenció la pandemia el FinTech o la industria del FinTech? Mira si nosotros pensáramos en cuáles son los hábitos de los argentinos fíjate que la gran mayoría el 80% de la población se maneja únicamente en efectivo antes de la pandemia y lo que sucedió un poco el año pasado es que la pandemia generó una revolución importante a nivel de hábitos la gente no quería ir a los locales no quería ir a los cajeros o al rapid pago al pago fácil y digamos y todo eso lo llevó a cambiar su hábito a tener que meterse en el mundo digital en tener que implementar nuevos hábitos y eso es un poco lo que vino el año pasado no solamente para el tema de pagos o sea toda su vida empezó a ser mucho más online empezó a ser mucho más descentralizada empezar a no tener que ir tanto al banco y es un poco lo que eso te iba a decir que la industria creció antes de la pandemia ya venía creciendo la industria mucho en ese sentido de comodidad la aceleración que se vio el año pasado en todo el sentido no solamente los medios de pago pero digamos si uno mira todo el cambio que hubo de hábitos de los home banking de solicitar préstamos online de hacer distintas operaciones y funciones financieras de manera online cambió mucho con la pandemia o sea 5 años capaz que tardábamos en hacer ese cambio se hizo en un solo año cuando uno mira la industria el año pasado creció 2 o 3x en lo que es el crecimiento de empleo hoy la industria tiene más de 15.000 personas empleadas y viene duplicando la población año a año entonces es una industria que viene con mucha fuerza no solamente en la Argentina en toda la región y en el mundo ¿y la tendencia qué es lo que viene? qué es lo que están viendo que viene y para mira hay un poco de todo la verdad que lo que se está empezando a ver es primero sigue creciendo mucho la industria a nivel local si vos mirás los números de la cámara argentina la cámara que nuclea a todas las empresas de este sector cuando arrancamos ya en 2017 éramos poco más de 100 empresas hoy hay más de 300 empresas que forman parte de la cámara de la cámara FinTech y lo que se está empezando a ver es bueno mucha especialización empiezan a ver como jugadores o empresas que se empiezan a dedicar anillos de lo que es FinTech y lo que también hay mucho es que se empiezan a ver mucha más internacionalización empiezan a ver muchas más empresas que empiezan a salir al mercado como somos nosotros al mundo a que desde Argentina podamos empezar a exportar talento argentino y es un poco lo que está empezando a pasar es una competencia mucho más que internacional pero la verdad que Argentina en ese sentido tiene mucho para dar y los recursos que hay en Argentina son muy buscados así que va a haber mucho de eso y seguramente va a seguir creciendo la industria en todo sentido esto vino para quedarse la gente no está volviendo atrás con sus hábitos más que sabe que uno pueda pensar que el efectivo va a ser muy difícil de que lo podamos terminar de sacar del hábito sobre todo porque tiene que ver con los incentivos desde el lado más fiscal o desde el gobierno ya empezó una revolución que es muy difícil que se pare te hago la última pregunta preocupado porque se escucha por ahí un cachito con fritura se escucha bien todavía pero movete si podés un poquito contanos recién dijiste que y vos estás encargado específicamente de los nuevos negocios y de aperturas o de cosas en el exterior ¿cómo sería el trabajo de ustedes? ¿qué le ofrecen ustedes a los clientes desde Winans? Mirá nosotros principalmente atacamos un segmento que son los subbancarizados que son las personas que tienen capaz una cuenta bancaria pero que no tienen ningún producto financiero con un banco es un segmento de población muy grande que no solamente está en Argentina está a nivel global se calcula que según el Banco Mundial hay 2.200 millones de personas que están desatendidas a nivel global y lo que damos nosotros son préstamos al consumo puede ser efectivo o puede ser para financiación de electrodomésticos sobre motos y es un producto que bueno que en Argentina somos los número uno estamos también en Uruguay estamos en España estamos en México y seguimos la expansión a nivel internacional ahora queremos bueno facilitar en Perú y vamos a seguir creciendo en otros países de Europa así que bueno es el gran desafío ¿no? la verdad que ¿cuándo se viene el banco? ¿son banco ustedes ya? ¿no? no, no, no no, no trabajamos con muchos bancos puede ser que a futuro en algún momento como parte de nuestra estrategia de crecimiento y para poder seguir creciendo en este ecosistema que tenemos con el cliente apuntemos algo así pero la verdad que hoy por hoy hay tanto por hacer todavía en lo que es préstamos pensé que en Argentina hoy el préstamo contra digamos los préstamos privados contra PBI son 7% 6% o sea contra digamos no sé un 80% que puede ya tener un Colombia un 100% que puede tener SIDE entonces la demanda que hay de crédito en Argentina hoy es inmensa ¿no? hay mucho todavía por hacer ahí así que bueno en este camino estamos ¿no? en este desafío estamos totalmente Salvador te agradezco mucho la atención muy interesante de este mundo que como bien dijiste vos el 2002 está en la Argentina el 2009 se presenta al mundo y que ya ahora nadie puede no estar informado sobre esto que llegó para quedarse absolutamente totalmente totalmente así que nada mucho por hacer todavía más la verdad que la gente si mirara un poco la relación de lo que es el segmento de público estamos hablando de gente de 30 75 años digamos vos hablabas de los jóvenes que son los que vienen como ya con un perfil y una DNA digital 100% pero hay mucha gente en el segmento de los 35 o 45 años que se está subiendo hasta ahora y que es muy difícil de detener así que mucho por delante totalmente totalmente los jóvenes y toda esa generación que acabas de mencionar vos que ya nadie quiere por otro lado suponete los temas más menos importantes entre comillas que eso ir al banco hacer la cola no sé todas esas cosas que se terminaron prácticamente y más con la pandemia la pandemia vino a ser esta disrupción que bueno que uno capaz venía a postergar y que decía bueno ya lo voy a hacer o bueno de qué va todo esto bueno la pandemia obligó fue digamos el maestro que nos obligó un poco a cambiar el hábito ¿no? Totalmente Salva te mando un abrazo fuerte gracias muchas gracias gracias Marco y saludos para tu audiencia gracias Salvador Calogero el director de nuevos negocios de Winans hablándonos del mundo que ya se quedó que es el mundo fintech en la Argentina si no escuché más mal más de 100 empresas ya hay del mundo fintech en la Argentina bueno voy a hablar con la hija de un gran amigo mío que quiero mucho que es Quique Camarata Quique es un argentino el argentino que impuso las 4x4 acá porque cuando llegó Land Rover a la Argentina lo llevaron a a Inglaterra a hacer un curso y él cuando vino después empezó a hacer a promocionar las 4x4 y es un gran maestro de eso otras marcas después lo contrataron y todo lo demás pero bueno no podía ser de otra forma ahora tienen la pista de Jeep allí entre Cariló y Villa Gesell no podía ser de otra forma que por ejemplo una de sus hijas se dedique a esto y es Sofía Camarata que está en línea hola Sofía ¿cómo andás? soy Macu hola Macu ¿cómo estás? todo muy pero muy bien yo decía hoy no sé si escuchaste el programa al principio pero te vengo escuchando desde que arrancó sí, sí qué bueno viste que yo decía que las 4x4 era parecía que eran cosas de hombres pero no bueno hasta que llegué yo cambiando eso ¿no? exactamente sí, sí sí como vos decías es una cuestión casi hereditaria ya mi viejo arrancó hace mucho tiempo con el tema de las 4x4 en realidad con el mundo of road en general en su momento como bien decías con Land Rover que estaba en Argentina bueno después la marca se fue y seguimos trabajando con otras tantas como Nissan Mercedes Volvo Jeep muchos años y bueno yo me fui fogeando en todo ese mundo y hoy en día sí estoy haciendo esa introducción a las mujeres al mundo del 4x4 y de los road interesante para la gente que no conoce a Quique que es que es ha sido modelo bueno Quique hacía este a ver corregime y agregá que eres un tour por todos lados yo fui a mí me llevó a Indonés no perdón a Polinesia pero por ejemplo me invitó a otros lugares que no pude ir ¿qué? vos fuiste al viaje de Polinesia hay un montón de anécdotas de ese viaje según tengo entendido ese viaje vos eras muy chiquita no habrá sido por eso pero tenemos un montón de anécdotas con ese viaje maravilloso a Bora Bora a Papete es una cosa increíble pero después me divierten mucho las anécdotas de Quique hablando sobre Sudáfrica y sobre Susana Jiménez mirando los leones y las jirafas y todo lo demás sí claro porque él arrancó en ese momento bueno arrancó como modelo después fue productor de modas y en esa etapa de productor de modas hizo un montón de producciones en distintas partes del mundo una de ellas entiendo fue la que vos fuiste de Polinesia sí no pero aparte ridículo ridículo entre comillas y muy muy grandioso que era que íbamos a un desfile de la marca NASA que era una marca NASA creo que era así Rosarina era un desfile que hacían en la isla en el hotel más exclusivo en Bora Bora una locura todos argentinos que nos metieron en un avión y a un desfile en Bora Bora espectacular lo que debe haber sido ese avión y ese grupete porque antes se hacían cara antes se hacían producciones en serio y bueno se iban a cualquier parte del mundo no lo que pasa es que Kike tiene un carisma tu viejo tiene un carisma y se habían comprado totalmente a la gente de LAN Chile y a su gerente general que era maravilloso y el tipo era un invitado más el gerente general vino en el avión Choco estaba feliz porque los detalles los tenían a todos muy bien arreglados estaba muy bien organizado y fue genial el viaje fue genial y después él hizo varias producciones como vos decías en África y ahí es donde un poco empezó a meterse en el mundo de los rojos porque pasaba que hacían producciones en algún desierto e inevitablemente tenías que utilizar vehículos doble tracción para llegar a las locaciones que habían elegido y eran lugares realmente alejados e inhóxitos hoy en día obviamente el turismo ya hay rutas nuevas se está empezando a meter en todas partes incluso el continente africano está un poco más occidentalizado en algún punto pero en aquella época no quedaba otra que utilizar esos vehículos que ahí es donde mi viejo empezó a dar los primeros pasos en el mundo del 4x4 que después trajo a la Argentina y fue pionero en ese rubro yo eso la vi muy de tijita muy muy chiquita era todavía de hecho la época de producción de modas no llegué a verla la vi ya en los comienzos de la empresa en el mundo off-road pero sí las primeras travesías lo acompañaba con mi hermana y las primeras eran con Land Rover me acuerdo que nos hacía tenían en aquella época las Land Rover tenían la parte de atrás digamos con doble asiento y había un lugar importante y nos ponían un colchón con todos los juguetes y nosotros íbamos en el medio del barro en la arena en la caravana venís desde chiquitita con este mundo mirá te quiero preguntar ahora cómo es esto del off-road con mujeres esos encuentros tan divertidos que estás haciendo pero antes le quiero mandar saludo a Pablo García Leyenda Pablito que es clave para ustedes porque es un super capo ahí de Fiat mañana lo operan creo que lo operan en la rodilla así que le mando un saludo porque le escribí ayer por otros motivos y siempre lo queremos mucho y sé que es muy amigo de tu papá así que le mandamos un saludo sí a Pablo lo conozco hace ya varios años de hecho Pablo fue el primero que a nosotros nos dio la posibilidad de instalarnos y de poner un pie en la costa con la escuela de conducción con el off-road Sí, sí es la verdad que un promotor importante para nosotros incluso del segmento de mujeres todoterrenos que es la unidad digamos que yo estoy impulsando él fue de los primeros que apostó y dijo las mujeres tienen que empezar a involucrarse en este mundo y son claves digamos en las decisiones de compra incluso en el rubro automotriz con lo cual es interesante que empiecen a conocer de qué se trata y fue el que me impulsó y me dijo Sofía si vos sos de las pocas que está haciendo esto en Argentina estaría bueno que vos seas esa mano que se le tiende a las mujeres Metí el nombre de casualidad te digo No, pero la verdad que es como nuestro impulsor así que sí le mandamos un beso enorme Ya lo sé que fue muy importante para la pista que lo impulsó Quique le presentó el proyecto y él la impulsó con Jeep pero bueno ahora creo que Pablo es el gerente comercial de Fiat o de Jeep Sí, lo que ahora es Estelantis que es un grupo muchísimo más amplio no sé si sabías FCA que es Fiat Sí, sí, sí se fusionó con Peugeot DS otras marcas que conforman lo que es el grupo Estelantis que es muchísimo más bueno, es uno de los grupos más grandes muy importante este verano no, el anterior en la pista de ustedes conocí a Martín Zupi que es el nuevo presidente comiendo un asado ahí en la pista de ustedes Sí, sí, sí también le mandamos un beso a Martín El nuevo presidente de Fiat ¿no? en la Argentina Exactamente Bueno, contame ese grupo de mujeres ¿qué hacen? ¿qué haces? ¿qué cosas divertidas hacés? ¿qué lo hacemos Macu? Venimos a romper un poco con esa estructura con ese concepto de que el manejo y la automotriz es exclusivo de los hombres en realidad nunca nadie nos prohibió ingresar en ese mundo la realidad es que siempre estuvo ahí esperándonos a que demos ese primer paso pero sí es real que las mujeres ingresamos más tarde al rubro automotriz entonces obviamente hay un montón de cuestiones montón de mitos y tabúes que nos toca empezar a romper de a poco con que hay cosas que no podemos o que no es un mundo que nos involucre o que no está preparado para recibirnos y un poco la idea es eso es derribar esos mitos esos tabúes y límites a veces autoimpuestos por las mismas mujeres para que empiecen a descubrir que es una actividad interesante también para ellas divertida que pueden hacer viajes no convencionales fuera del circuito turístico y hacerlo entre ellas que no necesariamente tienen que ir acompañadas un poco la idea va por ese lado y el proyecto de mujeres todoterreno lo que hacemos es distintos eventos y capacitaciones para que entre mujeres se sientan más cómodas también de hacer ciertas preguntas de animarse porque porque me pasaba muchísimo en el en el trabajo diario en la costa en temporada con los test drive que venían por lo general acompañadas y en muchos casos no se animaban ni siquiera a probar un vehículo que iba a ser para ellas lo probaba el marido y me empezó a hacer ruido eso muchísimo porque venían y me decían lo empezaba a probar el marido y yo les decía pero para qué es el auto y me dicen no es para mí pero él sabe más de esto que lo pruebe él entonces esas frases esas respuestas que eran bastante frecuentes de hecho me empezó me empezaban a hacer ruido y dije no pero si si es para ella lo va a manejar ella necesito que ella lo pruebe así que un poco nació desde ese lugar mujeres todoterreno y hoy la verdad que está avanzando a pasos súper acelerados fantástico me encanta me encanta Sofía está bueno me quedé sin tiempo pero por favor sí me imagino te iba a decir se está terminando perdón me puse a conversar de tu viejo y de otras cosas pero pasá tus anuncios de cómo se encuentran con vos con la organización de ustedes cuáles son los próximos proyectos tenés un minuto y pico pero pasá todos los datos así la gente sabe y tu Instagram también ¿no? ahora lo tenemos todo concentrado ahí es Mujeres TT de Mujeres Todoterreno y ahí van a encontrar todas las propuestas de capacitaciones travesías eventos salidas así que entren por ahí que ahí estamos comunicando todo lo que vamos a estar haciendo de septiembre en adelante seguramente qué bueno y cuál tenés pensado cuál sería el primer destino la primera acción estamos ahí proyectando un evento en San Luis importante todavía no está cerrado pero vamos a estar haciendo un evento en donde la idea la intención es nuclear a las mujeres de Buenos Aires con las de la región de Cuyo Mendoza San Juan y San Luis así que eso va a ser lo primero y después vienen varias travesías un cronograma súper completo de travesías para Argentina y no lo lleves a tu papá porque es un galán galán que va a enamorar a todas las mujeres no 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 lo dejamos lo dejamos acá Sofía Camarata muchísimas gracias no gracias a vos Macu te mando un beso enorme un beso gracias otro día me tenés que enseñar a manejar las 4x4 que voy para atrás con eso cuando quieras cuando quieras bueno siguen con la pista ahí en la 27 exactamente sobre ruta 11 kilómetro 407 en temporada enero-febrero vamos a estar ahí así que date una vuelta ya sé que alguna vez viniste pero no que se ve yo a manejar la de Carilosi pero acá en Buenos Aires también tienen ¿no? no acá no tenemos más teníamos pero ahora ya no estamos pero estamos ahí en vistas en otro lugar no puedo hablar demasiado así que cuando lo tengamos te lo paso dale fenómeno gracias Sofía un besote Macu adiós Sofía Camarata genia genia del 4x4 así que si sos mujer y si sos divertida y querés aprender ponete en contacto con ella en Instagram arroba Sofía Tete o algo así dijo la dirección no la recuerdo pero bueno ahí la tienen Sofía Camarata nos estamos yendo gracias Marina gracias Macu a vos a Rodrigo y a toda la gente que todos los sábados están aquí firmes con nosotros bueno muy bien ¿qué vas a hacer ahora que está tan lindo el sol que tenemos unos segunditos más para que nos cuentes ¿qué vas a hacer? además de almorzar porque vos sabés Macu que nosotros no almorzamos siempre comentamos eso que almorzamos después pero seguro me voy a ir a caminar un poco somos como los actores viste que te salen del teatro y se van a comer al restaurante ya lo vamos a hacer de manera presencial está pendiente totalmente ¿qué vas a hacer después? ¿te vas a caminar un ratito? a caminar un rato sí porque ya la semana que viene ya retomo el gimnasio por esto de que volvió a abrir todo así que pero aprovechando el día también ¿no? y después bueno el partido obviamente a las 9 ahí estamos todos firmes con Messi Rodrigo querido Macu todos pensando en el partido de la noche pero se está jugando otro superclásico en este momento en el fútbol femenino el superclásico River-Boca están empatando 1-1 por la semifinal mirá vos estamos hablando del mundo de las mujeres una nota muy interesante desde el punto de vista de género recién con las 4x4 y este y ahora mirá el Boca-River femenino mirá que interesante la segunda semifinal es mañana la Guay Urquiza con San Lorenzo y otro evento Macu que te va a interesar es después del partido de Argentina-Brasil estés triste estés contento la propuesta es McGregor va a estar jugando ante Dustin Poirier en UFC peleando peleando es el regreso McGregor es el que peleó con Mayweather ¿no? claro ah mirá creo que viene creo que viene de un o perdió hace un tiempito ¿no? perdió por un una pelea que le había perdido hace poquito me parece tiene una sola victoria en los últimos cuatro años así que el gran favorito es Dustin Poirier mirá vos bueno hay que verlo no soy muy fanático de eso sí soy fanático del boxeo pero no de no del ¿cómo se llama? la especialidad UFC UFC gracias Rodrigo querido muy movido esta mañana entre que te cortaron el cable los invitados que uno que sí que no que Rebaudino está lleno Rebaudino está lleno con su gente y nos salió un lío eso significa que estamos vivos totalmente muy dinámico el mundo de la radio gracias pero lo llevamos adelante y para cerrar te digo también mañana se define el Wimbledon Diokovic con Berrettini Berrettini hacía muchos años que un italiano no estaba en la final de Wimbledon increíble como está Italia en los deportes mañana final de Eurocopa y Berrettini la final de Wimbledon con Eurocopa juega contra Inglaterra ¿no? con Inglaterra qué partidazo gracias adiós aguante Italia obvio aguante Italia Macu hasta el próximo sábado adiós Javier Martínez en la operación técnica pero muchísimas muchísimas gracias a la gente de la radio de comedios también están las notas durante toda la semana en las aplicaciones de la radio así que las pueden escuchar nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 horas chau soy Guillermo Mazuca me dicen Macu muchas gracias hasta el sábado próximo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Música 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 Música